Voy a arriesgar todo que hay un arma en esta sala y si no estoy muerto, caen antes creo, sí, caen antes, necesito un arma en esta sala Gracias server, estoy muertísimo ¿En serio, tío? Vale Tanto disparo, no me gusta nada ¿Capa? Vale Está parado el cabrón Se me lleva un kill arriba ¿Con qué cuidadito van? Tengo uno ¡Qué sorpresa se me va a llevar! ¿Qué están haciendo, tío? ¿Sartén, tío? ¿Sartén? ¿No está el pavo? Ah, coño ¿Sartén, tío? Buenas, don Coco A ver que está un poco aquí ¿Quién? ¿Puño? Aquí un car ¿Qué hago? Hay que pillárselo Hay que pillárselo Ratón y el gato, colega Ok, die, bitch Y esto por aquí, esto por aquí Eh, mejor dos Voy a curar un poquillo Era chino el tío, ¿eh? Ha dicho, fucking noop Fucking noop Una fic Joder, que desheleres, tío Hay que pirarse otra vez A tomar por culo el círculo La gente de fábrica Voy a pillar a esa moto, ¿no? A ver si no me machecan por el camino Mierda, la por ocho, tío Ah, voy con la por seis Da igual Voy a arrepentir de esto Sí, me acabo de acordar ahora Mierda Otro car, tío Qué buen loot había esta vez en militar Todo el mundo con SLR, con CAR No sé si lotear, no sé si lotear Echa un vistazo Vale, uno por cuatro Bueno, esperamos ¿Están haciendo otro control en el puente? ¿Están haciendo otro control en el puente? Buenas rocío Buenas rocío Buenas rocío ¿Están haciendo otro control en el puente? ¿Están haciendo otro control en el puente? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy un mato ahora mismo. Nadie me ve. Yo que vende a alguien por aquí, ¿no? Rozo, que en escuela... Ha tenido que haber gente. Sí o sí. Porque también puedes hacer el control aquí. ¿Cómo ha ido el avión? ¿Os acordáis? Sí, puede ser. Si ha ido así, esto es un fail. O así. Pero así no es un fail. ¿Os acordáis cómo fue o no? Porque no tengo ni puta idea ahora mismo. ¿O fue de lado a lado por aquí? Bernie Milta. Así no. Así no fue. Seguro. Creo que hay más o menos así. Yo creo que ha sido así. Derecha e izquierda, ¿no? Tendría que venir gente por aquí. Yo creo que ha sido de lado a lado. Tiene que venir alguien. Bueno, pues hace un poquito el arbustof, como decís por ahí. Me gusta más. Aquí. Lo que pasa es que aquí, como me vea alguien, estoy en la vez. Pero de frente es lo mejor que hay. Me pueden atropellar. Ahora veremos. Bueno, Manola. Mierda. Me dará tiempo. Muchísimas gracias por la suscripción del Frescor. Un aplauso a todo el mundo para Vic, por favor. Espero que sea la primera de muchas. Me va a dar tiempo, creo. Muchas gracias, tío. Falta nos hace hoy. Mierda. Lo habéis visto, ¿verdad? A lo mejor lo he sido yo. Sí. Uh, uh. Lo vais a llevar con queso. Pues lo vais a llevar con queso. Pues lo vais a llevar con queso. No me va a llevar con queso. Sí. No me va a llevar con queso, ¿verdad? ¿Veis a por el coche? ¿What? ¿Qué estoy haciendo, tío? Mierda. Pues bueno, se ha llevado con queso. Dos mochas, tío. Dos mochas, tío. ¿Qué hace falta? ¿Va a matar a esta gente? ¿Qué? Estilándolo, 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 estilándolo. Estilándolo. Bueno. Espero que no haya nadie más, ¿no? Espero que no haya nadie más. Vino duras, cositas. Vale, me vale estar. Vamos de aquí. ¿En serio, tío? Esos eran los colegas, tío. ¿Qué puta? Vino duras, tío. ¡Gracias! 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 Me dejáis aquí, ¿no? Tiene pinta. Vale. Pues estamos de puta madre de momento. Mientras no nos venga la pata, este sitio es la polla. Aunque si me viene la pata estoy jodido. Estas cosas como son. ¡Ey! Buen lagazo. Uh, la que salió ahí. Uh, espera. Este ciclo se cierra de nuevo. ¡Ey! Esto es ahí abajo, ¿no? Están en la casa de allí, tío. No tengo ángulo de esa casa. Más desde aquí, al menos. Vamos. Echa huevo el tío. ¿Qué acaba de pasar? Que no tengo esto abierto. Un segundo. Estoy especialmente contenta porque he sacado un 10. En una primera universidad y quería compartirla con vosotros. Y aportando un poco de dinerillo al canal. Qué grande. Les arranco muchísimas gracias Rocío y enhorabuena. Enhorabuena por ese 10. Un aplauso para Rocío y todo el mundo, por favor. Enhorabuena. Vamos a ver si nos podemos decidir con un pollito. Solo con trasquad. Se han dicho una persona. Está muy posible esto. Muy posible. Y si me cae este error en la cara ya ni te cuento. Tres. Dos. Uno. ¡Go! Bueno. ¡Coño! ¿Dónde? Vale. Hostia puta que hacéis. ¿Qué haces ahí tío? No. No está. No está posible. Y estamos de puta madre nosotros. Vamos a asumir que por detrás no va a venir nadie. En la lateral si. Aquí hay una parte de la gasolinera. Y se tienen que mover, además Irán aquí, supongo A las casas de la derecha ¿Os imagináis? Joder, el Andy le acaba de liar ahí Eso en el búnker, creo Madre mía Pues toca esperar Pues como auguramos, ahí va a haber gente Y me pueden dar No, aquí no me pueden dar Bueno, o sea No me pueden dar desde la casa en la que se van a subir Los de abajo no se van a mover Porque están dentro ¿Acaso si habrá gente por aquí? ¿Qué pudiera ser? La gente eran dos, ¿no? No El drop cayó más lejos Que voy a tomar por culo Igual eran dos y no me da cuenta Pero no creo No creo Que soy aquí arriba, tío Pero me dan miedo los de atrás Que me den una mocha Tengo que me den una mocha sin la vez Pero de aquí tengo un montón de visión, tío En tercera Vale, vamos a coger posición ya Ahí vamos Al puto medio Eso deberíamos hacerlo, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo Nos vamos a quedar con la SCAR Nos vamos a quedar con la SCAR No me siento cómodo últimamente con la cruza, la verdad Pero vamos a pillarlo Joder Vamos a enfadar la peña Buena gente, hombre Cabrones AW me tienen por ahí Mi casco del 3 No me sirve de mucho La gente se tiene que mover también Si veo a alguien Meto un quick rápido, tío Veis a alguien Porque yo no veo a nadie ¿Están justo en la lomita o qué? Una parte ahí Otra ahí Y otra aquí atrás Mínimo Joder Y otra aquí atrás Qué jodido, ¿eh? Están moviendo ahora, hijo de puta No, no quería hacer esto Pues sí Sí, dentro Tío, están fuera ¿Qué? ¿Los colegas dónde están, tío? ¿Y tus colegas, tío? Amigo Tira uno aquí Otro ahí A ver si puedo disparar a esta gente Está jodida la cosa, ¿eh? Está muy jodida Va a ganar esta gente, ¿eh? Casi seguro Yo lo tengo muy chungo Y me lo quitan Hijos de puta Está pesado, tío Está ahí fuera Dispararme a mí es venderse, tío Sois tontos Sois muy tontos Vale Y ahora es lo imposible, ¿vale? Porque esto es imposible, gente Lo sabéis, ¿no? Entonces Es ilusionados Pero esto es imposible Más si fallo eso ¿Has visto a alguien por aquí? ¿Has visto a alguien por aquí, no? Estoy cuando volvemos a sacar de carrera al otro Quedan estos tres Y yo O el círculo es mío Nada ¿Cómo no estoy estudiando, tío? Fallando, tío No Uff La que te ha llevado Pues tengo posibilidades, ¿eh? Es ahora o nunca Estaba rugeando el pavo este Me estaba rugeando, sí Después de madre Toma ya ¡Ja, ja, ja! Era imposible Era imposible La han hecho fatal Lo han hecho fatal, tío Tenían la zona Eran tres Tenían WM Era imposible, tío Qué forma de liarla Pues nada Solo contra el 4 Con 12 kilardos